Vamos a intentar ayudar y colapsar aquí para que no puedan seguir haciendo cosas Y ojo por aquí que, bueno, creo que se están equivocando, tengo a Sintra por ahí arriba Si Sintra hace aquí un stun bastante, si tiene un stun facilísimo Efectivamente, stun a tres personas, levanto a dos personas Me voy a morir aquí, pero bueno, me da igual porque tengo la pasiva Chicos, tenéis esto en bandeja de plata para ganar la teamfight perfectamente Jinx que empieza a pegar cohetazos, yo que resucito Así que llego con todo y bueno, fallo la Q, pero da absolutamente igual Ojo que no es tan poco importante porque madre de Dios lo que metes allá Hola que tal a todos y a todas, bienvenidos a una partida con Zac, si Zac en la jungla En Grandmaster soy Jinxin y vamos a ver que tal sale esto No es mi decisión haber ido a jungla, pero el juego así lo ha querido Y bueno, yo de jungla admito que solo se jugará a trundle y a Zac Y no sé hacer más, la verdad, podría jugar a un jungla porque seguro que es bastante viable Pero no lo quiero ni siquiera comprobar, al menos no en ranked de este elo Y es eso, a ver que tal se nos da, no sé mucho de passing de la jungla Voy a intentar no cagarla, voy a intentar no morir Voy a intentar ser útil para mi equipo Y poco va, la verdad, a ver como se apaña esto Y bueno, de momento pues lo que viene siendo la vida del jungla, ¿no? Farmear tranquilamente los lobetes, las cosas Igual ya lo estoy haciendo mal, igual ya lo estoy empezando a hacer mal Porque igual no tendría que estar en los lobos, la verdad Es algo que tendría que saber, aunque no fuese jungla Pero bueno, Zac es un campeón bastante malo En early no tiene daño, no tiene realmente nada No tiene ni daño, ni tiene aguante, ni tiene absolutamente nada Es un campeón que necesita escalar y como esté por aquí el garagas enemigo Pues lo voy a pasar francamente mal Y es que como esté por aquí, me va a matar y me va a robar el rojo Ya, mira, de perdidos al río tengo el smite No creo que, o sea, ya me tendría que haber matado Si hubiese estado ahí ya me tendría que haber matado No tiene sentido que espere tanto para matarme O sea que, que angustia, ¿no? Vivir así, porque como no hemos puesto guard en ningún lado Pues eso, no sabemos nada Voy a hacerme los cacharros estos y con... Ey, ahí me falta un minion ¿Por qué me falta un polluelo ahí? Bueno, me falta un polluelo No sé si es que al primer... No, 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 no Salen todos los polluelos del primer campamento, ¿no? Bueno, me falta un polluelo No entiendo muy bien por qué Y a ver si ganqueo a Silas, ¿eh? Igual ganqueo a Silas que está... No, 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 no Silas o... Uf, no sé, no sé Si voy a intentar ganquear a Silas A ver ahora si se tira para adelante No, no va a poder ser No va a poder ser, ¿eh? No llego No llego, no llego El salto a nivel 1 es muy bajo, chicos Nada, me haré lo que viene siendo el cangrejo según salga Si no me viene Gragas ¡Ojo! Que está ahí Gragas Vale, está ahí Gragas Tenemos la Prio ganada tanto de Toblen como de medio Entonces pueden venir antes mis aliados que los enemigos Así que espero... Mira, ya está viniendo Sindra De hecho, vale Con la Prio de medio podemos hacer esto Le pillo aquí Ahí se me ha ido el War y por tanto no le puedo hacer el Noca Pero bueno Creo que nos deberíamos llevar esto Al menos Viene también Talon en la ayuda Vale, es Draganagas con todo No está respetando la Prio Pero sí que entra también Talilla O sea que debería ser esto un 3 contra 3 Talon que va a entrar Vale, matamos a Talilla Fácil y sencillo Y aquí voy a pillar yo a los dos con el Flash Vale, les saco el Doble Noca A ver si... Yo tengo la pasiva Si me matan me da igual Vale, tengo la pasiva Puedo resucitar Sindra que se está yendo para base Creo que tiene Teleport O sea que lo puede volver a... Lo puede... Efectivamente lo tira sobre mi... Talon que va a palmar Pero a ver si Sindra consigue hacer algo Yo que resucito Vamos que le pillo Le pillo, le pillo No le pillo Pero bueno, le corto el paso Le ralentizo Y debería morir Perfecto, le iba a matar yo Pero no lo mata a Sindra Y ojo que me viene a matar ¡Hostia! Sí Dos por dos chavales esto, eh Dos por dos esto al final Ojo Sindra no te pilles golpe de torre Me han reventado en silas Ha sido una escaramuza interesante Y al final El gran beneficiado de esto Es el cangrejo Que sigue vivo Nadie lo ha matado Y el cangrejo que ha provocado Todo este debacle Al final lo hemos muerto Cuatro personas Y sigue Campando a sus anchas Pastando por el río El amigo cangrejo Vale La build de Zac Es bastante sencilla, vale El ítem de jungla De tanque No sé cómo se llama Creo que es el Cinderhulk Sí, creo que es el Cinderhulk En español no sé cómo se llama Algo de las cenizas Vale, por aquí un momento Porque igual gankeo Es el Cinderhulk Luego la Warmo Con ello ya llegas casi a 3000 de vida Y después de eso Pues resistencia O armadura Dependiendo de lo que más se necesite Probablemente sea armadura En este caso Porque tienen una saya Y una talilla Aunque también podría ser Pues eso Un rostro espiritual Que no vendría nada mal Para recuperar más vida Con las babas Y por el tema de que Pues hay un gragas También, ¿no? Y hay un Silas Pero bueno Gragas Que está haciéndose el cangrejo De arriba Por lo tanto Yo contesto con el de abajo No debería ser problema esto O sea, cangrejo por cangrejo Nos mantenemos iguales El dragón es de océano Me importa Más bien poco O sea, que le voy a destinar Baja prioridad A lo que viene siendo La línea de botlane De momento Me interesa más Que el talón se ponga por delante O incluso la sindra Pero sobre todo El talón Me interesa un montón Que se ponga por delante Porque Es un campeón Que actúa de segundo jungla Si se pone muy por delante Y aquí no tiene war Porque el tío Se está moviendo peligrosamente Para mi zona Y no está respetando Vale Este tío no me está viendo Y si no me está viendo Le podemos gankear Tal que así Vale, le pillamos Le damos con la Q También con el minion Estampado Debería ser bastante fácil Efectivamente El stun de sindra No le hace bastante daño Sindra La verdad que hace muy poquito daño De momento Pero le matamos Vale Se lo lleva sin No, me lo llevo yo Me lo he llevado yo Y me lo he llevado Creo que por un minion Porque vale Si he apretado la W Pero ya estaba muerto Cuando la he apretado Creo que me lo he llevado Por daño de minion Al ser el último que le ha pegado Bueno, en cualquier caso Le matamos No Me quería llevar el kill Pero bueno Lo acepto Y lo aprecio Y bueno Me gustaría gankear a talón De hecho podríamos Diviar a talilla Pero es que Creo que Si Gragas se va para abajo Gragas está yendo En dirección sur Vale Así que nosotros Queremos estar ahí Simplemente para hacer El counter gank En caso de ser necesario A veces Con el jungla chicos No hace falta gankear Sino más bien Counter gankkear Y estar donde crees Que va a estar el otro jungla Porque es ahí Donde se va a desarrollar La acción Vale Voy a hacerme ya El lobete este Porque va a llegar Gragas abajo Si efectivamente Igual llega un poli Un tarde Pero mi equipo Que se apaña bien Porque ya está sin trabajo Y Gragas que va a entrar En acción Si entra con el predator O sea que Muy probablemente Uh que bueno Lo ha hecho Sindra Y le ha parado el Ostia falla el barril Falla el barril Gragas Se va a salvar Sindra Se va a salvar Sindra Por la mente Ostia tengo aquí el Silas Ojo que tengo aquí el Silas Ojo que me tengo que pirar Vale No puedo Ya están muy debilitados Mis aliados Y al final Sindra Si que se ha muerto Lo ha hecho muy bien Sindra Parando el barrigazo de Gragas Luego Gragas Ha fallado la ultimate Pensaba que se iba a salvar Sindra Al final no lo ha conseguido Me voy a hacer El azul directamente O igual se lo tendría que dejar A Sindra No lo sé la verdad Si me lo pide Se lo dejo Si no me lo quedo Vale No lo han hecho nada mal abajo Yo he llegado un poco tarde No he contado con la lentitud De Zack Para limpiar los lobos Me quería hacer los lobos Si se lo voy a dejar Porque me lo está pidiendo No he contado con la lentitud De Zack Para limpiar los lobos Para llegar a tiempo abajo Porque yo ya sabía Que bueno La acción se iba a desarrollar abajo Simplemente Porque hemos visto Que Gragas iba para abajo Y bueno El Silas me ha pillado un poco De medio sorpresa La verdad Estaba mirando más El bot Que mi propio destino Mi propio Perdón Mi propio camino Y por tanto Me lo he encontrado un poco De sopetón Y he tenido que huir A la que lo he visto Vale Han puesto ahí dos wards Bien La build Ya comento El Cinderhull Con el Smite azul El Smite azul Es extremadamente bueno Con Zack Porque bueno La primera cosa Es que no mete muchos autoataques Este campeón No está basando autoataques Y por tanto No va a aprovechar bien La pasiva De lo que viene siendo El Smite rojo Y aparte de eso Robar Hostia La van a matar Buah La deletean Madre Le sobra la ulti de Syndra Al propio Silas Para matarla Bueno La deletean aquí El tema El Smite azul Que es muy bueno Por el tema De que ganas velocidad De movimiento adicional Y eso Cuando tienes la ultimate O para pillar a alguien Con la Q Después de dar la primera Con un minion O lo que sea Está bastante Bastante bien Aparte Bueno Que hace un poco De daño extra Y a veces Es exactamente Lo que necesitas Para acabar Con la vida de alguien Nos hacemos el rojo aquí Sin más problemas Llegamos a nivel 6 Y a ver si podemos Hacer un gankeo De estos que nos gustan De estos que se hacen Con Zack Si le pillamos No, no le pillamos Pero le damos con la Q No, no le damos con la Q Vale, pues somos unos matados Pero tenemos la ulti Igual con la Vale, se me tira con todo O sea que voy a ir yo también Le voy a corresponder Me tira la ulti de Syndra No me hace suficiente daño Recupero bastante Con las Babas Con las Mierdecitas de Zack Ojo por aquí Me va a matar Pero tengo la pasiva Vale, tengo la pasiva Gasto del Predator Y ojo que va a Rakan Le van a Le van a Le van a Le van a Descoñuntar Hostia, gasto del Flash Bastante bien No sé si le van a llegar A acabar pillando Si efectivamente Debería estar 100% muerto Gragas Esto ha estado bastante bien Además yo no me muero Y sigo con la acción Boom Vale, ralentizado Y Talon que llega Y va a Va a deletear a Saya La tiene que deletear Efectivamente Y aquí tenemos el smite azul Que nos va a venir muy bien Para ganar la evolución De momento Aparte de Ralentizar A Nautilus Lo matamos Y bueno Pues de momento No está saliendo nada mal Mola un montón Zack Por el tema este De revivir Está muy 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 chulo Ya habéis visto ahí Que tenía el Flash Pero he preferido No gastar el Flash Y directamente Gastar la pasiva Básicamente porque Gastando la pasiva Sabía que no me iba a morir Y además iba a ganar Ojo El TP Ojo El TP Nos vamos Tranquilamente Jinx No vayas por ahí Tía No vayas No, no, no Por ahí No Vente por donde vengo yo Te van a matar Te van a matar Bueno pues la matan Por huir por una zona Que era más larga De lo que Pues tendría que haber huido Y es eso Si veis Que Hostias Hostias Si veis es que no Si veis es que no Me van a divear Me voy a tener que ir Me piro con el salto Tú no llegas a por mí Hostia me persigue Me persigue Talilla Ojo que me persigue Hoy va Y me gasta el Flash Y la ulti Para absolutamente nada Porque lo falla Vale Te has quedado totalmente vendida Te voy a levantar por los aires Yo también en cuanto tenga la E No deberías escapar No demasiado lejos al menos Tengo la E O sea que Te pillo Y a ti también Nautilus Vale Tengo el Aftershoe Que por tanto aguanto un montón Voy a gastar el Flash Para meterme debajo de la torre Y al refugio Con las babas Que recupero un montón de vida Y por tanto no me muero La que si Se muere Esta Lilla Y ahora Jinx A lo tuyo Perfecto Además fedear una Jinx Está bastante bien Está bastante bien Fedear a una Jinx No sé Ni de lo que estaba hablando antes A ver De que estaba hablando antes Ah si 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 Lo de la pasiva Respecto al Flash Es más valioso Tener el Flash Si sabéis que vais a resucitar Con 100% de probabilidad Con la pasiva Vale En este caso Yo sabía que Gragas Estaba ahí solo No me iban a matar Teniendo a Sindra delante Y hablando de Sindra Que igual la palma Porque está ahí Bastante sola Pero no Es ella La que se revuelve Y mata a Silas En uno contra dos Ojito con la Sindra Que está persiguiendo a Nautilus Igual No, no lo mata Pero el que si que mata aquí Es Gragas Que al final Se lleva también El kill de Talon Por golpe de torre Porque ahí estaba El cadáver de Talon Que justo estaba haciendo parkour Y es eso La pasiva Interesa gastarla Si sabéis que vais a revivir Porque aparte de Pues manteneros en partida Recuperáis el 50% De vuestra vida Y bueno Pues ya habéis visto Que he podido seguir peleando Gracias a eso Si hubiese gastado el Flash Hubiese sobrevivido igual Y probablemente también Hubiésemos matado a Gragas Pero no podría haber continuado La acción en Bolden Y no podríamos haber Conseguido más kills Adicionalmente Ahí la kill de Pues de Saiya De Nautilus Del propio Gragas Todo eso Pues hubiese perdido Si yo hubiese gastado el Flash Y me hubiese alejado de la acción Quedándome ya eso A 10% de vida o así Le voy a robar aquí El Blue Al amigo Gragotes Porque está bastante gratis Vale me lo llevo con el Smile Porque no estaba tan gratis Como parecía Gragas que entra con todo Pero bueno ya no hay nada Que llevarse a la boca Y yo que me voy Con el botín A mi jungla No voy a gastar todavía el salto Porque puede que vayamos A por el Heraldete Si me voy a quedar con el Heraldo Me voy a quedar con el Heraldo Porque está talilla abajo Y esto que debería ser bastante gratis Talón que no viene O sea talón no viene porque Bueno pues preferir Divear a... Ah vale 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 Está la torre nada Si si es muy buena idea La de Talon de Pues pusiar esta línea Divear a Gragas Tirarnos la torre Como mínimo Como mínimo nos llevamos la torre Antes de nivel 14 Esto es muchísimo oro Y antes de minuto 14 Perdón Y voy a... Vamos a divear a Gragas Me meto por aquí Vamos a intentar Oh ha gastado el barrigazo Contra los minions Ha gastado el barrigazo Contra los minions Llevamos la torre con la demolición Y bueno Está 100% muerto Le gasto el Smite A Gragas Simplemente para llevarme la asistencia Porque son 150 de oro Por tirar el Smite Porque si no No me llevaba nada Y ahora si que si Eh... Ojo Si que si me iba a hacer el Heraldo Pero es que Silas Está en medio Entra con todo También Talilla Vale vamos a intentar Que mala la ulti de Talilla Porque no la ha pegado contra la pared A ver si llegamos a salvarlo No la salvamos Pero si que vamos a pillar aquí A Talilla Matándola Y también Al amigo Dos Tres Y cuatro Al amigo Que te pillo No pero bueno Si que le debería pillar Amigo Silas Muérete Por dios como se cura Pero bueno levantamos por los aires Tengo el Smite Tengo el Smite Pero no hace falta Me viene por aquí Tanto Saya Como Nautilus Te estás yendo por el camino equivocado Pero bueno Te va a salir bien Si te sale bien Se va con Talon Podría haberme seguido Y hubiera sido incluso mejor Ojo tele por abajo Madre mía la acción Que no para Además Gragas Me está persiguiendo Con el Predator Eh... Vale ya tengo bastante oro El suficiente oro Como para ir a base Y comprar Parte de la Warmog ¡Hostias! ¡Hostias! Que me pilla un rescodo De Bambi extra Chavales ¡Hostias! Vale eh... Me estoy acostumbrado A pillar mi test de jungla Y yo que sé En mi cabeza Pensaría que todavía necesitaba Hacerme la capa de fuego solar Y no Ya me tengo Ya tengo el rescodo de Bambi Y me acabo de dar cuenta ahora De que tengo un rescodo de Bambi Adicional O sea que bueno He comprado algo Que voy a tener que vender Esto pues me ha hecho perder igual Pues 400 de oro Fácilmente Prácticamente lo que he ganado Con la torre En fin Bueno Estoy generando ventaja Por todo el equipo Voy bastante bien Voy 317 Lo cual para ser un zag En early Pues está muy bien Y ojo aquí Que me ha robado ¡Hostias! No lo he visto Estoy drogado chavales Compro el rescodo Cuando no toca O sea compro uno extra Me quitan el dragón Aunque sea de viento En la cara Sin que yo me dé cuenta Madre Bueno me voy a tirar Con la ulti aquí por todas Vamos a pillar a los dos Y con esto deberíamos matar A Nautilus A no ser que tenga flash Está 100% sentenciado Vale gasta flash La E de Syndra Que no acaba pillando a nadie La verdad que hace bastante daño El Gragitas Y eso que tampoco pilla a nadie La verdad que me hubiese gustado Que me pillase a mi Porque hubiésemos matado a Nautilus No se si podemos divear No se si siquiera es una buena opción Tenemos la ulti de Syndra Vale vamos a intentar Uff si lo llega a pillar Syndra ahora mismo Es un arma de demolición Vale es un arma de destrucción Eh sistemática Y ojo que me pillan aquí Ostias que liada Buah estoy muerto chavales Buah que liada Estoy muertísimo No tienen TP para mi Me voy a morir Eh soy gilipollas Me he pillado las plumas de Saya Y bueno con las plumas de Saya Vamos a vender aquí el Rescoldo Porque vaya tela Verdad Que tristeza de vida Nos cogemos directamente la Warmog Aunque no tenemos O sea no llegamos a 3000 de vida Pensaba que no íbamos a estar Bastante más cerca Nos quedamos en 2500 Por lo tanto pues la Warmog Que no me interesa Todavía tenerla Porque no voy a tener forma De capitalizar su pasiva Y bueno hemos Nos hemos posicionado mal Debajo de la torre Contra las plumas de Saya Y ha pasado lo que tenía que pasar Me stunea Saya Me stunea Bautilus Y me muero Y bueno Trágicas y lamentables Desdichas Estoy un poco Que no encuentro En mi lugar En la partida O sea lo estoy haciendo bien Como jungla Más o menos Vale No soy muy jungla Repito Pero me estoy defendiendo Yo creo Y mirad que guapo El rical de Challenger De Sindre Algún día lo tendré Yo que bonito es Y bueno Ahí la hemos liado Con Saya Errores Individuales aparte Pues esto Que no va mal Igual se quiere llevar Efectivamente Lo sabía Se va a querer llevar El rojo Talon Se lo voy a ceder Amablemente Si no fuera Porque Talon Va con 9 kills No se lo cedería Aunque ojo No viene No viene Me lo llevo Me lo llevo Si no viene Me lo llevo Ha pingueado Que venía Pero bueno Pues si no vienes Pues me lo quedo No voy a Ceder O sea no voy a Abandonar el rojo Media hora Hasta que tú decías Venir No digo que lo hayas hecho mal Porque efectivamente Te acabas de llevar Por delante A un Silas Que bueno No aguanta prácticamente Nada a los AD Ya sabéis Silas que tiene un escudo Pero es anti AP Nada más Y ahora sí que sí Con Silas muerto El heraldo Que debería ser 100% gratis Es la tercera vez Que lo empiezo O sea que ya Deberíamos acabárnoslo Por completo También tenemos a Bueno a Rakan por aquí arriba Me lo voy a ir haciendo Lenta Y parsimoniosamente Y aprovecho este momento De calma en la partida Para deciros chicos Que os suscribáis A este canal Si no lo habéis hecho ya Y que dejéis Los vídeos De principio a fin De hecho Eso último Lo último que he dicho Dejar los vídeos De principio a fin Es lo más importante Para ayudar A cualquier canal De YouTube Vale Si queréis que un canal Crezca Lo único que tenéis que hacer Es dejar sus vídeos De principio a fin Así que muchas gracias A todos los que lo hacéis Porque me dais La vida Me voy a llevar el blue Del Gragas Otra vez más La segunda vez Que me lo llevo Muchas gracias Gragas Por... Bueno en verdad Gragas se lleva el mío O sea que Tampoco pasa nada Pero lo paga Con su vida Perfecto Aquí Talon Que contesta muy bien La verdad que tengo Un top laner Bastante bueno Ojalá saber yo jugar a Talon Porque la verdad Que mola el campeón Y a ver por aquí Que... Ay Dios No pensé que la mataban Y la daba por muerte Y por eso no me he lanzado por ella A ver si la pillo Ahora con la ulti Vale con la ulti Hostia 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 que troleada Hostia que troleada Bueno ahora si que estoy más cerca De tener La pasiva de la warmog Vale Me la voy a pillar ya Entre que subo un nivel Y el overgrowth Ya debería tener 3000 de vida Y ojo por aquí Que Jinx no mate a nadie Falla la ulti Por tanto no va a matar a nadie Vale Eh... Uf no pelees contra Saya Saya te destroza tío Te destroza Menos mal que tienes el plas Para sobrevivir Vale Cosas que se me están acumulando Decir He jugado muy mal ahí Porque pensaba que Ojo han matado a Talilla A Jinx Pero Jinx también a Talilla Madre que acción Más frenética Y el TP Aquí de Syndra por abajo Que puede que logre Llevarse a varios por delante No tiene la ulti todavía Le falta muy poco Ojo que la van a pillar Con la ancla de Nautilus Debería estar 100% muerta Acaba de tirar un teleport Pero ¡Oh! Deleteadísima la Saya Yo la daba por muerta A Syndra Y al final Es Saya la que se muere Al final Si que acaba sucumbiendo Syndra Porque bueno Ya están intensamente Desposicionados Pero ¡Wow! Vaya delete Aprovechando que Saya No tenía ulti Vale Cosa que he hecho mal ahí Bueno No contar con las plumas de Saya De que se iba a salvar de Syndra Por eso no la he saltado encima Y luego tenía la ulti más el flash Y he calculado muy mal el rango Y he calculado muy mal el flash Pensaba Mi idea era Tiro la ulti Tiro flash Lo más lejos posible Pero golpeándola Para matarla Y a la vez Aprovechar la velocidad de movimiento Para huir Y ojo por aquí Que pillamos a Nautilus No, no vamos a hacerle nada No tenemos nada Con lo que pegarle Talon Que acaba de matar otra vez a Talilla Está haciendo muy buenos pickups Está haciendo muy bien Su trabajo de asesino Pillando a gente En los arbustos Totalmente desposicionadas Y aprovechándola al máximo Y es eso He tirado mal el flash He tirado mal todo Me he muerto Porque hace yo que sé No se lo sé Igual Ocho meses No, no sé Un montón de tiempo La verdad Que no juego a Zack Hace mucho, mucho, mucho Que no juego a Zack Tengo por aquí el heraldo Y Voy a tirar directamente el heraldo Por aquí abajo Porque se están empezando A acercar las hostilidades Hacia el dragón No, no, no Lo voy a tirar Voy a tirar el heraldo Voy a tirar el heraldo Porque además Está talón split puseando Vale, le tiro el heraldo Y que siga talón split puseando Si es lo que quiere Y ya peleamos por el dragón O al menos lo intentamos robar Voy a intentar robarlo Pues soy Zack Tengo un montón de rango A ver si llego Vale, he llegado A ver el smite Vamos, me lo llevo Me llevo el dragón Y bueno, a partir de ahora La teamfight Que creo que va a estar Bastante desventajada Porque bueno, somos uno menos Está saco, saco Hostia, no sé ni lo que digo Ni lo que hago Voy a morir Voy a morir Voy a morir Pero talón estará tirando torres Imagina, si estoy muerto Talón ¡Wow! Que si está tirando torres Talón que ha tirado La torre de tier 2 También la de tier 3 Y se va a llevar el inhibidor Creo que este heraldo Es el mejor heraldo Que he tirado En mucho, mucho tiempo Y además Nos hemos llevado El dragón infernal O sea que creo que esto Pues ha salido Muy, muy a ganar Por nosotros No sé si hacerme el liandri O el rostro espiritual Realmente ya tenemos Bastante daño No creo que haga falta Que yo me haga daño Realmente Me voy a hacer full tanque Creo que es exactamente Lo que necesita el equipo Me pensaba hacer el liandri Pero mejor no Y ojo por aquí Que le tiene la síndra ulti ¡Madre! La metralleta de bolas Que irrumpen en la carcasa De Nautilus Acabando por colapsarle Completamente Y acabar con su vida ¡Jesucristo! ¡Qué intensa está siendo esta partida! Mirad el número de kills Que hay ¡Ay! No paran de... Pues obviamente 24, 27 A nuestro favor Al minuto 21 No para de haber acción En el mapa Me voy a hacer el Cangrejete Simplemente para tener Algo de presencia Y que no se puedan hacer El varón ahora mismo No deberían ser capaces De hacérselo Pero desde luego Que si me hago el cangrejo Ganamos la visión Y eso pues les puede Importunar bastante ¿Vale? O sea que Ojo con el talón Que está ahí bastante suelto Eh, sí Efectivamente van a ir todos a poner Que obviamente Le estaban viendo por el guard Que le estaba quitando Y me voy a tener que ir ¡Mierda! Estoy muerto Eh, no Da igual que de cola Eh, mira No, estoy muerto Y esto sí que va a ser Varón para ellos Esto va a ser Varón para ellos Porque Pues A talón le han pillado Quitando un guard Bastante obvio Y aparte Jinx Madre No mueras así Jinx Por favor La ulti de talón Para la propia Jinx La va a matar La va a matar La va a matar Uy, no Pensaba que se salvaba Buah Mal, muy mal esto Se van a hacer varón Y buf La partida que se complica aquí Enormemente Yo me he muerto Por intentar ayudar al talón Y para cuando me he dado cuenta De que tenía que huir He intentado huir Y Gragas Pues me ha cortado el salto Bastante bien En el último momento Y ojo por aquí Que Sindra Pues ni corta de perezosa Quiere seguir peleando Van a matar a Silas Madre mía esta partida No para de haber acción Va a morir Sindra Sin hacer absolutamente nada Se van a salvar todos los enemigos Y también Muy probablemente se muera No, se va a salvar Le van a dejar en paz Bueno Pues se salva Rakan Pero hemos muerto todos Y esto no es bueno No voy a llegar No voy a llegar Uf Como se ha complicado la partida aquí Bueno Rakan Quita esos wards Además me vas a dar el oro Por quitarlos Porque ya sabéis Bueno Por si no sabéis os lo digo Si dais visión A los wards Que quitan vuestros aliados Os lleváis el mismo oro Que vuestros aliados Os lleváis el mismo oro Que si lo hubieseis matado Al ward Vale Aquí tal Aunque siga haciendo su trabajo Tengo esperanzas en este equipo Porque A ver Me lo voy a llevar con el smite Me lo llevo con el smite Adiós Muchas gracias El tercer Blue Enemigo Que me llevo La verdad que es gracioso esto Me lo ha jugado un poco ahí Pero bueno Todavía no deberían haber estado ahí Los enemigos O sea que Sería bastante Desafortunado Que hubiesen estado ahí Yo que sé Gragas o Nautilus Y me hubiesen hecho CC Me llevo el blue Y listo Y una cosa Que he dejado a medias antes Cuando Jinx Estaba tradeando Ojo Bueno Hablando de Jinx Hablando de Jinx Que ojo aquí Que se lía bastante Vale Q para uno Q para el otro Gasto el flash Porque si no no llego Aquí hago un montón de CC No llega el stun de Senna Por muy poco Porque encima le muevo Justo en el último momento Pero bueno Creo que la vamos a matar igual Efectivamente Ya me las apaño yo Muérete No, no te puede salvar Se va a salvar No, no puede ser que se salve Bueno Talon que acaba de matar a Talilla En su propio Talilla no A Kiyana Hostia Se he estado diciendo Talilla todo el rato ¿Verdad? Bueno A Kiyana en su propio En su propia base Y Zaya que se ha salvado Por lo más mínimo Porque no ha llegado el stun de Sindra Porque la he movido con la ulti La verdad que no me esperaba Que llegase O sea que Sindra La verdad que ahí lo he jugado mal Porque bueno No conté con el stun de Sindra La verdad Fallo mío Eh Saco que bueno Atrae la atención de 3 personas a la top lane Aquí no sé que cojones Hacemos puseando una línea Que ya no tiene inhibidor ¡Ojo! Que pillo a Gragas No me lo esperaba Podría decir que esto ha sido un predict Pero no lo ha sido en absoluto Porque me he tirado directamente A ciegas Y le vamos a pillar No le vamos a matar Me voy a tener que ir con el saltito Aquí el gancho de Nautilus Que no encaja Y Sindra que está bastante sola Sindra que tiene la ultimate A ver que puedo hacer con ella Caen las bolas de Sindra No van a matar A Silas Pero me van a dejar bastante tocada Le levanto por los aires No porque bueno Lo timeo mal Pero aguanto Aguante boquita No 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 aguante boquita ¿Eh? ¡Buah! Y Gragas El que faltaba ¡Buah! Lo matáis ¿No? No lo mata Tío ¡Ah! ¡Buah! Que desgracia todo ¡Chavales! Esto está siendo una desgracia Una tras otra ¿Eh? ¡Madre de Dios! A partir de que se complica mucho Y lo que quería decir Y he sido interrumpido dos veces Es que Jinx Es una de carry Excepcionalmente inferior Hostia Hablando de lo mala que es Jinx Excepcionalmente inferior A Saiya En el early Y en el mid game ¿Vale? Si que es cierto que Jinx Bueno es de los mejores AD carries En el ultralade Que no es un hiper carry Pero ojo ¿Saya? Vale Es un plumas de Saiya La pilla Rakan con la ulti Creo que va a morir Rakan Al final ¡No! ¡Ojo por aquí! ¡Dios! Que autodelete se han metido los dos Que deleteadas Se han auto Se han infrigido mutuamente Mejor dicho ¡Wow! Este talón está jugando bien Pero a la vez muy risky También es cierto que hay que Hay que jugar así a talón Vale Voy a pillar aquí a Nautilus A ver si lo puedo matar ¡Bueno! Perfecto Le corto El ancrazo Pero no prácticamente Nada de daño No tengo daño ¡Ay Dios! No tengo daño Lo voy a tener que dejar ir Se me va Bueno Se me va Nautilus No tengo daño Si me hubiese hecho AP Pues sí que hubiese tenido daño Pero creo que la mejor manera De llevar esta partida a cabo Es siendo tanque Básicamente porque Si no no tenemos tanque Y van a necesitar Que alguien se lleve los palos Y si no soy yo Pues quién va a ser Jinx Rakan Bueno pues eso Y lo que estaba diciendo Es que Jinx Es una mierda De campeón Hasta que pues llega El minuto 30 Y ahí se transforma En una bestia Problema de esto Pues que muchas veces No se llega al minuto 30 Y Jinx la verdad Que está intentando Hacerlele Hacerlele Si hacerlele Lolo Hacerle el tú a tú A una Saiya Antes de esto Y bueno Le está saliendo muy mal La Saiya Que lleva chorro 100.000 kills Y Jinx que ha muerto Pues chorro 100.000 veces Y ahora mismo Pues dependemos De que la partida se alargue De que Jinx vaya escalando Jinx 100% está en el top Talon Que sigue deleteando Y eso está muy bien Y no quiero problemas con la talilla Porque pueden ser un 4 contra 3 Esto no me interesa para nada No quiero que nos peleemos Sin que estemos en paridad De números Porque se ha muerto Talon También se ha muerto Saiya Pero Jinx está arriba Voy a tener que gastar el saltito Por aquí Para que no me pille El anclazo de Nautilus Y vamos a respirar un poco Porque la partida Se ha complicado Mucho más De lo que estaba convenido Yo he cometido muchos errores Mis aliados han cometido Muchos errores Jinx es Una auténtica mierda Hasta que empieza a escalar Y tal Y vamos a respirar Vamos a dejar que la partida Se ralentice un poco Jinx que tiene ahora mismo La convergencia de CQ De Rakan Está bien la idea de Rakan De tener la convergencia de CQ Pero creo que es demasiado pronto En la partida Ahora mismo Jinx que debería Pues eso Stackear farmeo Stackear level Stackear por todas estas cositas bellas Que nos hacen sonreír Cuando las observamos Y vamos a quitar Este ward por aquí Espero que no No me lo van a impedir ¿Verdad? O sea este ward Pues para mí Nada Me voy a quedar aquí farmeando El varón que va a salir en breves Pero todavía le falta un poco Jinx que va 3-8-3 Es que es El problema es que ahora mismo Hay una diferencia de carry Muy bestia Y No, no le voy a cortar Y si Syndra no deletea a Saiya Esto va a ser imposible De ganar en las teamfights ¿Vale? O Syndra O O Talon ¿Vale? Uno de los dos tiene que deletear Ojo, ojo, ojo Lo que no queremos es ser nosotros deleteados Vale, Taliyah que entra con todo Vamos a tener que gastar la ulti Para sobrevivir Gastamos la ulti Con esto que tenemos velocidad de movimiento Me persigue Taliyah Gastando absolutamente todo ¿Vale? Ojo que me empotra No, no me empotra contra la Uf, vale Jinx que se lleva el kill Perfecto Además tengo la warmog O sea que puedo ir directamente al varón No hay problema No tengo necesidad de volver a base Ha gastado todo No me ha logrado matar El que sí que se muere es Rakan Pero Talon está haciendo un trabajo inconmensurable Acaba también de matar A Silas En su propio territorio Está constantemente haciendo esto De esperar A que los enemigos pasen por zonas Que él tiene súper controladas Y deletearles Ahora van a por él Pero bueno Es el rey del parkour O sea que debería escapar Sin ningún tipo de problemas Y el varón Que se presenta como una opción Bastante sólida ahora mismo Si viniese la gente Pero no parece En querer venir Me voy a llevar el farmeo De top lane Porque si no se va a estampar Contra la torre La torre a su vez De medio Que cae por parte de los enemigos Bueno Perfecto Y vale Nos llevamos esto Por cierto Talon Es que está haciendo una partida Increíble Porque es nivel 17 Mientras yo soy nivel 13 Bueno no yo Todo el mundo Vale Jinx es 14 Sindra 14 Rakan es 11 O sea Está muchos niveles Por encima de los demás Vamos a ver Que podemos hacer por aquí Talon que está haciendo La triquiñuela De esperar a que alguien Se asome el hocico Para deletearle Y voy a tener que saltar No porque me corta el varón Me ha cortado el varón El salto Y eso pues me jode bastante Porque quería hacer un salto Y hay un full engage Vale No pasa nada Tenemos la warmo Recuperamos toda la vida El varón Que bueno Queda en agua de borrajas Yo no pierdo vida Porque la recupero Y el varón También lo hace a su vez Parece ser que los enemigos Quieren pushear el medio En cuyo caso Deberíamos hacernos el varón Si es que van a pushearlo Pero bueno Jinx que se vuelve para base Ponen dos pingguards ahí Jinx va a limpiar el medio Jinx va a limpiar el medio Esta salla por ahí Por la zona Jinx que debería limpiar Bastante rápido con los cohetes Vamos a intentar ayudar Y colapsar aquí Para que no puedan Seguir haciendo cosas Yo ojo por aquí Que bueno Creo que se están equivocando Tengo a Sintra por ahí arriba Si Sintra hace aquí Un stun bastante Si tiene un stun facilísimo Efectivamente Stunna tres personas Levanto a dos personas Me voy a morir aquí Pero bueno Me da igual Porque tengo la pasiva Chicos Tenéis esto en bandeja de plata Para ganar la teamfight Perfectamente Jinx que empieza a pegar Cohetazos Yo que resucito Así que llego con todo Y bueno Fallo la Q Pero da absolutamente igual Ojo que no es tan poco importante Porque madre de Dios Lo que metes allá Vale Según resucite La tengo que levantar por el Sintra Efectivamente eso hago Y me muero Y me muero Pero Jinx Que va a matar a Silas Debería matarlo Sin problema Efectivamente Ahí está Uy Menos mal que le ha cambiado Cohetazo Porque si no Se iba a escapar Ese Silas Eh Vale Esto ha salido muy bien Para nosotros De hecho Mi sacrificio ha sido Más que bien invertido Eh Me he muerto dos veces ahí Por así decirlo Ha sido muy bueno El punto de pelea Porque Sintra Estaba justamente Colapsando Lo que yo decía Por arriba Ha tenido un stun Súper 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 Sencillito Y ha sido brutal Luego lo que han hecho mal Tanto Jinx Como Sintra Y es algo que suele pasar Que no han timeado bien La resucitación De Saya Y Saya Ha resucitado Justo un pelín después De que una W de Jinx Y una Akumase De Sintra Hayan pasado Alrededor suyo Y no la hayan afectado Por suerte yo sí que golpeé Con la E Y menos mal Porque es que si no Nos iban a matar a los tres Y probablemente hubiese sobrevivido Saya Y bueno Esta señora no sé qué está haciendo ahí Eh Kiyana Que está trolleando Joder Creo que Digo siempre Talilla Creo que está toda la partida Diciendo Talilla Y esto es varón Chavales Esto es varón Básicamente Simplemente Porque Talilla Ha trolleado Muchísimo estando ahí Pero Sabéis que lo ha hecho peor Gragas Por intentar robar Un dragón de océano Que no tiene ningún tipo de valor Comparado con Pues el varón Eh Se ha suicidado Porque en el mejor de los casos Gragas robaba el dragón de océano Y nosotros nos llevábamos el varón Y esto es varón 100% Gratuito para nosotros Lo cual nos da una ventaja Inconmensurable Y por muchos errores Que yo haya cometido Y por muchos errores Que haya cometido Jinx Y también ha cometido errores Syndra Y también ha cometido errores Rakan Este error tan crucial de Gragas Nos da una ventaja Tan bestial Y ojo la lanza ahí Que casi pilla A Jinx Y nos da una ventaja Tan bestial Que Que bueno Volvemos directamente a la partida Entre eso Y la teamfight Que hemos hecho ahí Aguantando como auténticos tizanes Gracias al aftershock Gracias a pues que Zack es muy tanque Gracias a la pasiva de Zack Que nos permite resucitar Pues ya estamos Totalmente recuperados ¡Hostias! Vale que lo robó el Gragas Vale grande Gragas Ya tienes tres dragones De océano Let's go Bueno Creo que Lo peor que puedes tener De tres dragones Son tres dragones de océano Sinceramente Porque no funcionan En lo que viene siendo Dentro de la batalla Porque solo funcionan Fuera de combate Y lo peor de todo Es que No hay peleas de escaramuzas Hay peleas de Olin Son peleas de Todo o nada Sindra de Letea Talon de Letea Realmente no les van a servir De nada Esos tres dragones de océano El Gragas que finalmente Si que lo robó Pensaba que no lo había robado Pero da igual Porque Bueno Por cierto Jinx que ha muerto Haciendo lo mismo Talilla Que no es Talilla Que es Kiyana Haciendo lo mismo Kiyana Que lo que hace Talon De estar ahí esperando No sé si la van a pillar A Kiyana finalmente Parece ser que sí Voy a ir yo también La verdad Igual se pelea Igual se lía aquí bastante Le smiteo para que no pueda huir A través de la pared Ojo que Bueno Debe estar 100% muerta La llevo yo Un poco sin querer casi Pero bueno Igualamos el resultado De muerte por muerte Eso está bastante bien Y ahora deberíamos ganar Los Olinso Ojo que nos viene Ganadas por detrás Vale Está Talon muy lejos Está Talon muy lejos Y nos tenemos que agrupar con él Voy a gastar el salto Simplemente para huir de esto Y agruparme más con Talon Ellos que no pueden hacer engage De una forma fácil Además Indra es Es una amenaza muy presente Saco O sea Saco Talon que Sigue adelante Y va a tirar el inhibidor Por su propia mano Si les cortamos aquí Los Rikals Talon que lo tendría bastante fácil Para tirar el inhibidor Ojo que entra Rakan con todo Le tengo que hacer el follow up Esto Que en principio Deberíamos estar en desventaja Numerica va a salir bastante bien La ulti de Jinx Que me golpea a mí Bueno Está muerto Están muertos todos Es que Saya Ha vuelto a base Vale Saya ha vuelto a base Para defender el inhibidor Y la base de Talon Y por tanto Uy Qué bonito ha sido esto Y Jinx ya está Jinx ya está Jinx ya es nivel 17 Vale Pues Saya que ha vuelto Y pensaba que esto iba a ser Un 3 contra 4 Pero en realidad Ha sido un 3 contra 3 Ha salido bastante bien Y Jinx volviendo de base Siendo ya nivel 17 Ahora sí que sí Hace muchísimo daño Mucho más que Saya Ahora ya sí que sí Es mejor campeón que este Salvando la diferencia de ítems Que desde luego hay Y vamos a intentar Yo creo que acabamos Yo creo que acabamos Bueno no sé Nos faltan minions A ver tenemos el buffo del varón Con esta oleada Vale el TP de Sindra Esto que debería ser Juego set y partidas Si lo hacemos bien Vale voy a ir directamente A por Saya Vale voy a intentar aquí Pillar Ojo Uy me he fallado Uy fallado la agua Ostias he fallado la agua Uy estoy muerto Voy a tener que estar Uy estoy muerto Ostias Ostias Que troleada Acabo de meter Ostias Que troleada Acabo de meter Chavales Ojo por aquí Que Saya Sobrevive por desgracia Y mi equipo Que puede Uy va Dios mío Ay Dios Ay Dios que estoy viendo lo peor Ay Dios que estoy viendo lo peor Aquí el guardial ángel de Kiyana Que la va a salvar Durante un tiempo más A ver si Tienes que matar a alguien chicos No van a matar a nadie Ostias La ulti de Jinx Que mata a Rakan Talon sobrevive por favor Vale Talon que Se va a suicidar Se está muerto Se va a suicidar para matar A Kiyana Está muy lejos De nuestra base Pero Igual Pueden acabar Porque solo voy a estar yo Solo voy a salir yo Y sale Sindra luego Ostias Que liada Chavales Lo he hecho fatal He saltado muy corto No he llegado a He fallado la Q Porque justo se ha interpuesto un minion Si perdemos va a ser por mi culpa Vale chavales Tengo que defender esto Tengo que defender esto Porque si perdemos va a ser por mi culpa Y luego me voy a pegar un tiro Y os vais a quedar sin vuestro youtuber favorito Chavales tengo que defender esto Soy un Zack Puedo hacer un montón de cc Puedo hacer un montón de tiempo Sale Sindra en nada Vale aquí que levanto Está pillando el agro de la torre Está pillando el agro de la torre Sila se va a morir por la torre Se va a morir por la torre Me da igual la vida que recuperes Voy a intentar Hacer el máximo tiempo posible Ya sale Sindra Sindra que estunea 2 Vamos a aguantar aquí Levantamos a los dos con la Q Y bueno Sindra que barre el suelo con ellos Esto que sale bastante bien para nosotros Ojo Sindra con el flash Estunea también a Gragas Y esto que Ahora si que si debería ser partida La he liado bastante La verdad Estoy jugando un poco mal a Zack He jugado bien He jugado mal He jugado bien He jugado mal He intercalado Eh Luces y sombras He sido héroe y villano de la partida Pero en cualquier caso Esto si que si Ahora ya debería ser Partida Solo está Kiyana viva Kiyana que bueno No va a hacer absolutamente nada Me da absolutamente igual Lo que pretenda Yo voy a ir directamente En el nexo aquí A cargármelo Están ahí con Talilla Se lo están pasando bien Bueno Que no es Talilla Que es Kiyana Hostia Porque las confundo No lo sé Las dos hacen cosas con la tierra Yo que sé En fin Esto que va a ser Juego, set y partida Ahora si que si Muchisimas gracias A todos los que habéis llegado Hasta el final Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos En la siguiente Adiós O en mi band Pero no se rompe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!